Las selecciones que acuden al Mundial de Qatar 2022 ya tienen un dinero asegurado, pero si consiguen ir avanzando este premio será mayor. La selección campeona se lleva 42 millones de dólares, la subcampeona 30 millones, en el caso del tercer y cuarto lugar se embolsan 27 y 25 millones de dólares respectivamente. También hay billete para los demás, del quinto al octavo puesto 17 millones de dólares, noveno al décimo sexto 13 millones de dólares y las selecciones del lugar 17 al 32 9 millones de dólares. RTQ